Mariela, comenzó el invierno y junto a este hogar que nos acompaña, presentan la casa de hoy. Sí, es una vivienda con imagen tradicional, de estilo rústico, en ladrillo a la vista conjunta al ras, desarrollada en medios niveles, con el garage semi enterrado, sobre este un balcón, medio nivel, más alto que el nivel de la planta principal. Este recurso no solo nos permitió aprovechar mejor el espacio, ya que el terreno solamente tiene 9,50 metros de frente, sino que generó un movimiento muy interesante de volúmenes, acentuado aún más por las diferentes inclinaciones del techo, que es de Texas color negro. En cuanto a la composición de la fachada, se destaca un ingreso de puerta doble de madera, jerarquizada por un pórtico con dos columnas imponentes de color blanca, que contrastan con el fondo marrón del ladrillo a la vista. Y dos volúmenes con frontis de techos inclinados que contienen las aberturas. Y que es muy importante hacer notar un trabajo de molduras del ladrillo a la vista, que tiene un gran trabajo artesanal y realza estos volúmenes. Los materiales utilizados son muy nobles, tanto el ladrillo como la madera, y son precisamente los que caracterizan a este estilo rústico y que lo hacen a la vez muy cálido. El terreno siempre inciena el proyecto. ¿Cómo se dio en este caso? La planta se estructuró siguiendo la forma del terreno, de 925 por 56, lo que realmente condicionó esta estructura. Y negamos todo el sur con la pared mediana y la abrimos hacia la mejor orientación para ganar en asoleamiento y confort interior. La distribución básicamente se zonificó entre sectores bien diferenciados, el área social, el área de servicio y el área privada. Ahora sí, pasemos al interior. Ingresamos a través de un hall que nos lleva al estar, al comedor o subiendo medio nivel al estudio. El estar comedor conforman el núcleo principal de la casa, totalmente integrados, con una gran fluidez espacial, pero al mismo tiempo con una división virtual a través de arcos y una diferenciación en los pisos. En el estar se utilizó madera, mientras que en el comedor porcelanatos y una guarda de mármol que genera una carpeta alrededor de la mesa. Este gran espacio se vincula a su vez con el family room y la cocina, lo que crea una atmósfera muy especial. Toda la ambientación se realizó en tonos tierras de gran calidez y siguiendo el estilo rústico, los materiales que aparecen son el ladrillo a la vista conjunta al ras, revestimiento plástico y obras muy importantes de la dueña de casa que realmente le dan un carácter muy fuerte a estos espacios. ¿Nos podés contar acerca de la zona más íntima de la casa? En el área privada encontramos tres dormitorios, uno en la habitación principal con vestidor y baño en suite y los dos dormitorios, uno para cada hijo de la familia, ambientado según sus gustos, y un antebaño y un baño para ellos. Lo que podemos destacar de este sector es la circulación donde aparecen en los muros vanos para hacer más interesante el recorrido y también iluminación cenital con pequeñas luceras, lo que nos da luz natural y un detalle importante en el piso con tosetos de mármol. ¿Y cómo resolviste el diseño del patio? La galería aparece como un elemento muy importante que acompaña toda la casa y permite disfrutar de esas tardecitas de verano al sol y también tenemos la presencia de la pileta y del verde, muy importante en todo el patio porque a los dueños de casa les encanta la jardinería. Mariela, y antes de finalizar, ¿queda algo que quieras mencionar? Sí, no quiero dejar de resaltar la iluminación de la fachada que con los efectos especiales destaca ese juego volumétrico del que les hablé al principio. Mariela, muchas gracias por haber estado junto a nosotros hoy. Gracias a ustedes y realmente en esta obra se logró una propuesta con gran expresividad y una fuerte personalidad. Mariela, muchas gracias. Mariela, muchas gracias.